Plataforma Multimedia Creativa Vorterix Bahía 99.1 Y seguimos sumando, amigos Y lo acabamos de sentar con nosotros al piso Le damos la bienvenida A Camilo, de Guarda con Miguel ¿Qué tal Camilo? Buenas noches Buenas noches, ¿cómo va todo? ¿Todo bien? Bien, bien, acá andamos con un poco de frío Cambió el viento Estuvimos todo el programa, es más Hasta averiguamos por qué Tienen nombre femenino los huracanes Fue tremendo el viento que hubo todo el día Sí, 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 dicen que cayó en árboles Árboles, tendidos eléctricos Hasta un tinglado Yo tengo pánico por el auto ¿Cómo está Camilo? ¿Todo bien? Bien, bien, bien ¿Contento? Contento, sí, contento de estar acá Presentando este material Que, bueno, está casi salido del horno Recién salido Que es, bueno, un EPL de Guarda con Miguel Que se llama GCM Justamente por Guarda con Miguel Y, bueno, consta de dos canciones Y un bonus track Un bonus track Que hace referencia a otro de los temas Sí, justamente el bonus track Es una versión alternativa La alternativa en inglés De el segundo tema De Camaleón ¿Cómo fueron los inicios de Guarda con Miguel? Bueno, Guarda con Miguel surge Más o menos en 2013 Es 2014 Surge como un dúo acústico En la ciudad de Montehermoso Surgió más que nada Una necesidad de salir a tocar De hacer algo de plata Tocando, bueno, temas populares, digamos No temas propios Y, bueno, después nos dimos cuenta Que había sido todo feeling Que éramos bastante compatibles musicalmente Y, bueno, decidimos armar este proyecto Que es todo temas propios, obviamente Bien, ¿y cuál es tu función dentro de la banda? Yo soy guitarrista y vocalista Somos dos guitarristas Que no hay guitarrista principal O sea, somos los dos Vamos intercambiando Y, bueno, vocalista Por ahí alguno canta un tema De acuerdo a cómo le queda mejor la voz, digamos Bien, contanos por quién está compuesta la banda Bien, está compuesta por mí, obviamente Por Corba Que es el otro guitarrista y cantante Por Agustín en el bajo Y Walter en la batería Bien ¿Te parece si escuchamos el primero de los temas? Sí, sí, cómo no Vamos a escuchar Camaleón Antes de que Cristian lo largue Sí, pero... Ah, no podemos... ¿Podemos o no podemos? Esto, a Rubén al aire no se lo haces Te das cuenta, ¿no? Todos ustedes están complotados Antes de que se largue el tema Camaleón Contanos, ¿vos escribís? Sí, yo escribí justamente esta letra La música también Si bien después hicimos los arreglos entre los dos También escribí la versión en inglés de este tema Bien, vamos a hacer una cosa Porque Cristian me está peleando Sí, a ver Vamos a escuchar el tema Y cuando volvemos Nos comentás sobre la letra Bien, perfecto Amanecí en un mundo descuidado Un planeta olvidado Duro como un caballón Desordené La mirada del pasado Para no verme obligado A morir en el ayer Cuando deambulas Tornarás Figuras locas Descolocan los recuerdos Y te esconden a la vez Y te esconden a la vez Y salir al sol Ya no es una tentación Mi amor Y escapar de vos Ve como un caballón Comiendo tu corazón Oro Cuando deambulas sola las figuras locas Descolocan los recuerdos y te esconden a la vez Y salir al sol ya no es una tentación de amor Y escapar de vos duele como un caballón Cuando cambia de color Pero vos crees envolver a una esfera de papel Donde todo sale bien 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 Sonaba entonces Camaleón de Guarda con Miguel Camilo nos comentabas un poco de este disco Lo pudiste escribir vos Este tema perdón En que te inspiraste Y este tema surgió Me parece que lo surgió cuando me desperté de una siesta No surgió de un sueño Pero Si Fue como No se suena medio hippie decídelo así Pero Como una lluvia de inspiración Cuando me desperté de la siesta No se si les pasa a todos Pero creo que fue muy lindo Como sonó la palabra siesta Si 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 O será el cansancio Pero Y hoy es lunes así que La palabra siesta Si Che Y Te llevó tiempo Como es Si O sea Más que nada me llevó tiempo Siempre yo hago Cuando Cuando me sale bien un tema Que digamos Estoy Contento Y Y confiado que el tema ese va a estar bueno Yo la letra la escribo así toda de una Y los acordes La base digamos También sale de una Si Después lo que me lleva mucho tiempo Es el tema de Bueno Los solos Los arreglos de guitarra Por ahí lo que son los coros de las voces De todo eso Bueno Lleva tiempo Es como el trabajo fino digamos Como embellecer un tema que Que sale así del horno Bastante rústico Uno se larga a escribir Porque se larga a escribir Te nace un impulso O Más bien Vas en búsqueda de De algo Porque no No sé A mí me pasa que siempre Uy Que me encantaría sentarme Y ponerme a escribir una letra Y Jamás Me atrevería a hacerlo Pero por respeto a ustedes Y bueno Sí O sea Uno tiene en cuenta que Por ahí Se escriben cosas Que Pueden no gustar Hablar a la gente Pero bueno O sea Por lo menos mi idea Es que Si uno está conforme Con lo que escribe Y cree que más o menos Transmite un mensaje O una idea Adelante ¿Por qué no? ¿A qué edad empezaste A escribir? ¿Escribiste cosas antes? Sí, sí No, no Tenía antes una banda Que era Revoltijo Vinimos acá De hecho A los 15 14 Creo que habré empezado a escribir Y recién a los 16 17 Empezamos a tocar Mis canciones Es como Fuerte O sea Debe ser muy lindo Para Y sí Sí, sí Obviamente O sea Es una sensación Muy linda Y sí Es como una criatura Que vos creaste Sí, sí Totalmente Y continuando con el EP Está también el tema ficción Vamos a escucharlo Y después nos contás detalles Sobre este tema Bien, perfecto Maldición Es lunes Información que nos llega De último momento Un hombre fue encontrado Sin vida en su departamento Su nombre sería Miguel Y los dos posibles Sospechosos Serían dos jóvenes Aún no identificados Por el momento Se cree que Continúan prófugos Dentro de la ciudad De Bahía Blanca ¿Me copias? Sí Veo sospechosos Yendo Para Debería El Recibido Enviando La móvil Yendo Yer Estoy tratando de encontrarte No ves, no ves Estoy buscando ir a amarte Tal vez lo sé Y no me digas que no No sigas tu guión Tu actin suena un poco raro Cuando estamos juntos Estoy en medio de un espasmo Por vos, con vos Y no me digas que no No sigas tu guión Y cuando pega el sol de noche Es porque ya amaneció Y cuando no me digas ¿Dónde voy? Ya está mucho mejor Si todo el día estuve sin Estoy tratando de encontrarte Cada segundo Conciéndoles por todas partes Lo que es profundo Y yo no sé Y sé qué hacer Bailar, no ves Lo que es él Igual termina todo en prisión Y yo no sé Lo que es él Música El mundo seguirá girando, cuando descanso, descansará de mí Estoy a punto de caerme, muerto, en una prisión Y no me digas que no, no sigas tu guión Y cuando pega el sol de noche es porque ya amaneció Y cuando no me digas donde voy es mucho mejor Si todos los días tú besé, estoy tratando de encontrarte Cada segundo, un día mal es por todas partes, no estoy profundo Y no sé si es lo que hacen, bailar, mover, en lo que sé Y igual termina todo en ficción Música 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 To be or not to be Fuck, it's Monday Así es como sonaba entonces el tema ficción de Guarda con Miguel Comentar un poquito primero del tema Bien, el tema es el primer tema del disco Por eso tiene una introducción Que es un tanto policial La idea era generar como un clima de película, de suspenso Por eso se llama ficción el tema Que la letra retrata una historia de película, digamos Donde hay un acting Donde hay noche, día Donde hay un desenlace y bueno, un final El tema pasa por distintas etapas Por la introducción La introducción es una voz conocida de alguien De un chico amigo de la casa Ha trabajado en Borterik Le mandamos un gran abrazo al señor Estefano Sotelo Si está escuchando Suponemos que sí Debería al menos Sí, sí, sí Si no sabe que hay tabla Y sabe que me encargo personalmente Hay tabla Sí, bueno Estefano nos prestó su adorable voz para esta introducción Y, ah, bueno En el bajo tenemos un invitado también A Jonathan Chedrese Bajista de Way Y, bueno, o sea, como te decía El tema tiene esta introducción Que es como el principio, obviamente Y después sigue con el desenlace Que se va, o sea, en lo musical Se ve como un incremento O sea, un incremento de intensidad Va subiendo hasta que, bueno Llega el momento del solo Que es, digamos, donde explota el tema Ahí sería como la culminación De esa idea de la película, digamos De la ficción Recién hablábamos de lo lindo O de los pros y los contras De un tema Corto, largo Particularmente Sí ¿Te gustan temas largos? Sí, sí, sí O sea, siempre fui a escribir Y componer temas largos Por arriba de los cuatro minutos Porque, bueno, o sea Creo que las ideas Se tienen que extender Se tienen que desarrollar Hasta que se queden claras Digamos No tiene sentido Dejar algo corto Que no tenga un mensaje En sí mismo A no ser que seas Charlie García Claro, sí Pero bueno Igual hasta el mismo Chaoli Tiene temas De seis minutos Siete Sí Y tiene temas De dos y pico Sí Sí, sí Que también Bueno, la rompe con eso ¿Dónde fue grabado el EP? Este EP fue grabado Acá en Bahía Blanca En APM Home Studio Por Diego Martínez Acaba de De comunicarse con nosotros Estefano Sotero Dice Obvio que estoy escuchando Firme al pie del gañón Abrazo grande a todo el equipo Y gracias Muski Por lo de la voz adorable Bueno Un saludito para vos, Estefano Eh ¿De qué vivís, Camilo? Eh Bueno De la música Quisiera creer ¿Sos profe? Sí No soy profe Recibido Doy clases particulares De guitarra Y si estoy A dos finales De recibirme Profesor de inglés Que bueno También doy clases de inglés Si hay algún interesado O interesada Del otro lado Que se comunique Eh Yo soy el primero Hoy me armaron Un play list De todo rock nacional Sí Para que no tenga que nombrar Ni bandas Ni nombres en inglés Sí Son complicados Pero Una vez que se aprende Tienen una linda pronunciación Complicada es Lola Que es la que me hace bullying Por esto del inglés No, no Te lo hago en broma Sí, no, no No me lo hiciste en broma Me lo hiciste a mis espaldas Se lo dijiste a Rubén Y Rubén me contó Nos reímos mucho con Lola De cómo pronunciaste las bandas No, yo lo dije Que lo de brilla Lo hiciste A mis espaldas No quiero hablar No quiero hablar Nunca te haría eso Nunca Eh Y el tema El tercer tema Contanos un poco Bueno El tercer tema Es justamente Una combinación De mis habilidades De tus conocimientos De mis conocimientos Digamos Como Profesor de inglés Y guitarrista Músico Es un tema Una versión de camaleón En inglés Es difícil Reversionar Un tema Sí A un idioma Porque obviamente Al modificar palabras Obviamente cambian de sentido Sí Cambia mucho El sentido Y lo que es La rítmica Y la rima De las palabras Tal cual En este tema En camaleón en inglés Se ve una letra Un tanto diferente Por ejemplo En la versión en castellano Dice Pasaron una esfera de papel Que en la versión en inglés Dice Pasaron un mundo De blanco y negro O sea Son conceptos Más o menos parecidos Pero bueno O sea Cambia mucho No dicen lo mismo Claramente Y aparte Los dos podemos llegar A tener una Diferente interpretación Con la misma frase Exacto Obviamente Yo lo pensé Bueno Desde la idea De una esfera de papel Que es como Un mundo aparte Un mundo Más bien desconectado Que sería Más o menos Lo mismo Un mundo en blanco y negro Pero obviamente Esto está sujeto A la interpretación Personal Como decís vos Y la verdad Que Se me hace Como que Desde Lo lírico A lo musical Lleva un tiempito Si 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 aparte Bueno Más que nada Lo que costó mucho En este tema Fue el estribillo Digamos El estribillo En castellano Pega todo La rima Y en inglés Bueno Busqué que quedara igual Y como decido lo mismo Entonces Fue complicado Desafío Si Si Pero bueno Creo que más o menos Quedó la misma idea Si Bueno Entonces Con esto Casi que Nos despedimos Yo voy a saludar al equipo Y te dejo que presentes Bueno El tema musical ¿Te parece bien? Bueno Perfecto Agradecemos entonces César Rubén A la distancia Por haber confiado Nuevamente En este Humilde y siempre Servidor de Maldiciones Lunes Gracias Lola Gracias Gracias Beto Que se fue Perdí al cole Gracias Cristian Jiménez Gracias Facu Lupari Esto fue Maldiciones Lunes Por Vortex Bahía Y Camilo Nos va a presentar El último tema Del EP De la banda Guarda con Miel Bien Vamos con Camaleón Versión alternativa En inglés Adición Es lunes Lo mejor Del peor día De la semana I woke up In an old Forgotten planet In a world Of my insanity As high As I could be I messed around With the memories Of the past And I ended Feeling down Like the ghost Of yesterday When she goes Run alone And all the crazy And all the crazy figures Mixed with all the empty motions And unheathened to your bones I've been down I've been down Down the sun No longer Can't be mine My love Being far away From me Hurts me like A chameleon When you change When you change Your scenes To green That day I won't I'm sorry At the time To me When you change I'm sorry Peak In a moment Here's the worst Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vorterix Bahía 99.1